¡Hola, hola! Recibe un saludo de esta tu amiga y pastora Lilian Lavoie. Hoy quiero hablarte acerca del tema, las dulces manos de mamá. Yo no sé, pero cuando yo recuerdo a mi mamá, recuerdo sus manos tiernas, que me abrazaban y me aseguraban que todo iba a estar bien. Y este fin de semana, 50 países celebran el Día de las Madres. ¿Sabes que por primera vez en el 1907, una mujer llamada Anna Harviss celebró en honor a su mamá en Grafton, West Virginia, el Día de las Madres? Desde entonces, el mundo celebra ese Día de las Madres para reconocer el trabajo arduo que hace mamá. Cuando estoy meditando en la celebración del Día de las Madres, sé y estoy consciente que muchas mamás se preparan para pasar un tiempo espectacular con sus hijos. Muchas recibirán flores, chocolates, regalos, una visita llena de abrazos y de risas de parte de sus hijos. Pero también sé que está esa mamá que se prepara para llorar. Curiosamente, recibí la llamada de una mamá que decía, La pastora, este fin de semana me preparo para llorar porque mi hijo, el que más me consentía, el que me llevaba a cenar, el que ya para las 12 del mediodía me estaba recogiendo, y cuando miro días festivos así, me gusta tomar tiempo para felicitar a la mamá que está de fiesta este fin de semana, pero también para felicitar a esa mamá que quizás estará llorando. No importa cuál sea tu situación, yo vengo a empoderarte, yo vengo a animarte, yo vengo a decirte, recobra ánimo, si tú eres una de esas mamás que su hijo murió, está en la cárcel, se alejó de ti, una mamá que cuando supo que estaba embarazada, abortó, cuando dio a luz, lo dio en adopción, y en días festivos, mientras que hay tanta gente riendo y celebrando, para muchos es un día oscuro, y por eso siempre me encanta hablarle a las dos, cualquier sea tu situación, yo vengo a decirte, no estás sola, no permitas que los días festivos te arrastren y te lleven a una tristeza, sino que da gracias porque estás de pie, porque estás en salud, porque todavía puedes respirar, y yo quiero llevarte al libro de Juan, 19, 26 y 27, Jesús ya en la cruz, estando clavado en aquel madero, le dijo a María, mujer, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre, o sea que las mamás siempre han estado en el corazón del padre, en el corazón del hijo y del Espíritu Santo, tú no estás sola, tú eres una mujer fuerte, y el Salmo 139, también habla de la madre, y encontramos al salmista aquí, elogiando a Dios, pero elogia a Dios, reconociendo a su madre, me creaste, creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre, te alabo porque soy una creación admirable, tus obras son maravillosas, y esto lo sé muy bien, entonces me encanta este Salmo, porque este Salmo elogia a Dios, por habernos formado, pero por habernos formado, en el vientre de nuestra madre, tú y yo no escogimos nuestra madre, Dios la escogió, y no importa si ella aparentemente te falló, no importa si tu mamá no ha sido la más dulce, no importa si tu mamá ha sido fuerte, incluso si tu mamá te dejó, tienes que entender, que esa fue la mujer, que Dios escogió, para formarte dentro de su vientre, y hay una promesa tan hermosa, para las madres, en Proverbios 31, que dice, sus hijos la alaban, y también su esposo la alaba, muchas mujeres hicieron el bien, mas tú las superas a todas, entonces, cuando estamos hablando de la mamá, esta moneda tiene dos caras, primero, que importante es que tú, como hijo, pienses, pienses, en las dulces manos de mamá, esa mujer, que te pudo haber abortado, esa mujer, que te pudo haber regalado, esa mujer, que pudo haberte dejado, en una cuneta, mas sin embargo, se esforzó, fue valiente, y aun quizás, habiendo quedado sola, te crió, yo quiero decirte, que las mamás, dentro de todos los errores, que pudieron haber hecho, que pudieron haber hecho, hicieron lo mejor, que pudieron, y por eso, hoy, se celebran, volteamos la moneda, y te hablo a ti, mamá, te hablo a ti, y te felicito, y te invito, a mantener, tener en tu corazón, los recuerdos, más, agradables, que has tenido, como mamá, yo, personalmente, este año, pienso, en mi hijo, Jason, que está en el cielo, pienso, en mi otro hijo, que está fuera, de la ciudad, donde vivo, el enemigo, podría, tomar ventaja, y transmitirme, un espíritu, de tristeza, pero yo digo, no, 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 doy gracias, a Dios, por el privilegio, de haber sido, mamá, doy gracias, a Dios, por esos dos hijos, que Dios, me prestó, por eso, uno, ya no está, y el otro está, pero está lejos, entonces, mamá, mujer, respira, y da gracias, respira, y agradece, respira, y sé feliz, hoy, día de las madres, pero no, solo hoy, el día de las madres, todos los días, de tu vida, celébrate, tú misma, porque eres fuerte, y el Señor, está, por ti, así es que Dios, te bendiga, Dios, te guarde, te envío, un abrazote fuerte, y recuerda, sé feliz, así es que dirige, y el evozío, un lado,